Escribirte esta mierda, no da para comer, es más, me quita el pan Lo bueno de no tener un fan, que contentar, lo malo es no tenerme un fan Siguiendo por aquí, aunque falle otro plan Escuchando eso que tiran y eso es que aplauden Sin entender nada, al que más da me sobran kilos y experiencia Todo eso que dicen que dan, pero no encuentran, lo intentan Besan a la puta, luego lo lamentan, inventan lo que otros inventaron ya Les faltan horas de luz para otro planeta como Lord Quartz 16 packs, tú deja que les saque jugo, tu DJ digital perdido Chupa el tren en el culo, se encierran buscando la fórmula, estudiando el mercado Cómo destacar en este patio saturado, yo sigo situado a un lado He llamado y no responden, ya no golpeo puertas, que no se abren mami Deja a los que hablen, que miren mal, deja a los queriendo imitar eso que admiran Puede que les salga bien, el tiempo dirá, todo flipado Siempre encuentro un par de tontos que les sigan y el auca no sabe rapear Pueden chupármela, yo ya pulía rimas cuando ellos nacían Sigo aprendiendo de la vieja escuela que ellos hoy olvidan Curtiéndome en antro, sin amigos, en primera fila Tengo mis villas y mis fobias, ¿lo sabías? Para mí hablarte de calle era la cola de extranjería La cola del paro, el ex obrero que hoy me diga No tu mierda de mandanga, de dealer, de guardería No tu mierda pseudo fucker de intento, de rock and roll Algunos se traga tu bola, pero aquí no cuela Recuerdo haberte visto basureando a los coisobas Puedo bajar a tu nivel, de ahí dudo que tú subas Me hacen bloqueos como Cuba, reinventando la rueda Guardo cuerdas viejas de guitarra para horcar hijos de puta Te follo aquí y en mi rollo folky, sensiblero, rapero Pero no juego a tu juego Suelta el negro y deja a los que saben Suelta los bats, deja a los que saben Y esos vinilos para los que saben Deja a los que saben Suelta el micro y deja a los que saben Dame los bats, deja a los que saben Y los vinilos para los que saben Deja a los que saben Dame los bats, deja a los que saben Dame los bats, deja a los que saben Dame los bats, deja a los que saben